El amor es el que funda la relación íntima entre un hombre y una mujer, por eso se casan, por amor. Y es importante que recuerden siempre por qué me casé, por amor. Y ay, padre, ya no la aguanto a mi mujer de 50. ¿No me la podrá cambiar por dos de 25? Pues no, ¿verdad? Por amor. Ay, padre, ya no aguanto a mi marido. ¿Por qué? Pues es que no me deja dormir en toda la noche. Ah, caramba, ¿cómo? ¿Sí? Está ronqui, ronqui, no me deja dormir. Bueno, pues muévelo tantito y dile, ay, amorcito, te quiero mucho, dale un beso. Y pellizquelo en la pompina. Lo despiertas y aprovecha a dormirte. Si persisten las molestias, consulta al médico. No hay nada que se compare con la magia que me entregas en tu sonrisa. Es el tierno y dulce timbre de tu voz, que me derrite el corazón, y es la razón que en mis mañanas sale el sol. No te quiero me pintar el día, si acaso está gris. Y empeñaré a mi alma con tal de verte sonreír. Un beso en tu boca, yo te juro que podría hasta volar, hasta dañar el cielo con la punta de los dedos. Y sin exagerar, para mí eres perfecta y no imaginas que tú logras provocar. Cuando dices me amo, mis zapatos despegas del suelo, y me incita a volar. Te invito a vivir la vida de la mano de este loco, que nunca tiene insultado a su favor, y hasta en los bolsillos rotos. Pero de algo estoy seguro, no hallarás en el mundo quien te quiera más. Pues te he cambiado hasta el nombre, y desde ahora tú serás. Un beso en tu boca, yo te juro que podría hasta volar, hasta dañar el cielo con la punta de los dedos. Y sin exagerar, para mí eres perfecta y no imaginas que tú logras provocar. Cuando dices te amo, mis zapatos despegas del suelo, y me incita a volar. Te invito a vivir la vida de la mano de este loco, que nunca tiene un centavo a su favor, y hasta en los bolsillos rotos. Pero de algo estoy seguro, no hallarás en el mundo quien te quiera más. Pues te he cambiado hasta el nombre, y desde ahora tú serás. Mi bonita. 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 Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas, por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Porque gracias a cada uno de ustedes esto se hizo posible Gracias padrinos, amigos Por apoyarnos en estos momentos A mis padres igual por apoyarme A mis suegros que nunca nos dejaron solos Gracias a cada persona que está aquí por acompañarnos Los queremos mucho Cada uno de ustedes son especiales para nosotros Gracias por acompañarnos ¡Gracias! ¡Aplauso para Valeria! Que levanten la mano Todos aquellos que están aquí de corazón Que están aquí por amor ¿Dónde están? ¡Las manos arriba! ¿Qué pasó con la familia Urbano? Eso Bueno, pues todos esos que levantaron la mano Tienen ocho segundos para estar dentro de la pista con nosotros Los recién casados Y viene bonito ¿Dónde? 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 ¿Dónde están? Los suegros Los papás Los cuñados ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Otros ocho Otros ocho Otros ocho Otros ocho Muchachos Este es el María Chilombo Ahora sí De los recién casados ¡Ey, me bonito! ¡El aplauso! Siganla con la audiencia Siganla con la audiencia Pompá Pompá Vuelta Pompá Vuelta Pompá ¿Ya la tienen? ¿Ya la tienen? Una vez más Abajo Abajo Sencillo Dos Tres Tres Cuatro Pompá Pompá Y los novios Vuelan Así Ahora sí Vamos a hacer Una rueda Una pequeña rueda Con los que nos acompañan Aquí ¡Siganla con la audiencia! 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 ¡Gracias! 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 y fuerte el aplauso para ellos que se oigan eso es lo que es la niña seguimos con más música, vamonos con más temas seguimos disfrutando, los ando con toda la gente, por supuesto, los queremos ver bailando si desean lo que viene de especial estamos equipos a servirles y lo tenemos con todo gusto si no lo vamos a cambiar por el grupo que está parecido pero nos queremos ver disfrutando esta bonita noche que sea novedor para los novios y por supuesto para que toda la gente se vaya a su casa así que vamonos con más, seguimos con música seguimos con temas vamos a seguir bailando, disfrutando y gozando vamos a ver esta que dice se me ha hecho esa aplicación que la bajas y ya la... ¿como que se llama? ahorita están así, me refiero a mi plato si y 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 a También las gracias a los padrinos, a cada uno que se dio el tiempo de poder venir aquí, a mis suegros por el apoyo que han tenido, a nuestros padrinos también, que siempre nos vean que andamos tambaleando el marzal en las orejas, y también a mis padres por todo el apoyo que nos han brindado. Y como decíamos en un principio, esta familia va para arriba, va creciendo, ya no somos dos familias, vamos a hacer uno y ya somos unidos. Muchas gracias a todos. El papá de la novia dice, yo también quiero enviar un mensaje. Y también le vamos a dar un aplauso fuerte al papá de la novia. ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches a todos. De antemano, quiero darle gracias a Dios por mi hija, haber llegado a su meta, permitirle que Dios me envió ahora con su nueva pareja, que ahora son marido y mujer. Por otra parte, también quiero dar las gracias a la familia, y ahora que es mi yerno, por su gran apoyo, que igual nos dieron. Muchas gracias a todos. Por parte de mi familia, también quiero dar las gracias a mis hermanos, a sus tíos, mi hija, por llevar este evento a cabo. Y pues muchas gracias, igual aquí los padrinos de relación, les doy muchas gracias. A todos les doy las muchas gracias, y los que vayan a salir del camino, que Dios los cuide, y que Dios los bendiga, y que lleguen con bien. Muchas gracias. También, ah bueno, uno más, y aquí está el mensaje también, les damos la oportunidad y también el aplauso. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo que nos han brindado. Gracias por toda mi familia que nos acompañó. He hecho el esfuerzo de estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a los padrinos. Mi padre, muchas gracias por ese apoyo que nos han dado para nuestros hijos. Ustedes son una guía espiritual, muy importante para ellos. Gracias también a mis sueños, a mis consuelos, a mi consuelga, a la familia de todos ellos. Que Dios los bendiga. Y muchas gracias por todos. A mis hermanos cointios. Gracias por acompañarnos. Gloria a Dios, porque han estado aquí y nos han brindado su apoyo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios también porque permitió este matrimonio se llevara a cabo. Y que primeramente Dios va a estar siempre en ellos. Gracias a todos. Y que sigan, sigan felicitándose. Pues ya hemos escuchado los mensajes de los señores padres y esos mensajes son prácticamente una bendición y el mejor de los deseos para los novios. Ahora, ya los habíamos invitado también para participar en este brindis. Sea tan amable de levantar sus copas. Y seguramente ya formularon el mejor de los deseos para los novios que van a realizar el brindis cruzado y hasta el fondo. Y dice, salud a los novios que van a realizar el brindis cruzado y los novios que van a levantar las copas y les van a lanzar. Porque la tradición también nos dice que en el momento en el momento en que lanzan las copas son la cantidad de añicos de cristal que van a tener de hijos la familia. Así es de que fónganse de espalda por favor los novios. Y contamos tres y lanzan las copas. Ahora, uno, dos, tres, inicie. ¡Ay, qué susto el cuerpo! ¡Aplauso para los novios! ¡Muchas felicidades! Y también todos los que elaboramos aquí en este salón de eventos especiales en el rato, les deseamos muchas felicidades. Y que con esta fecha se sumen muchos calendarios de feliz patrimonio para Valeria y Alberto. Muy bien. Todavía tenemos el pastel. ¿Sí? ¿Lo hacemos ya una vez? A ver, nos estábamos con el cerebro, por favor. Vamos a llamar a Alicia y Eder. Ellos son los padrinos de pastel. Y también le damos el aplauso a los padrinos allá donde se les da a cada por los cuatro, padrinos y novios. A ver, acomódense. Para que salgan todos. Toman el cuchillo. Y contamos tres. Y la rebanada tiene que ser completa. La rebanada, ¿eh? Contamos tres. Ahora, uno, dos, tres. Y dice... ¡Completa, completa, completa! Enseñenla, por favor. Enseñenla. ¿Y quieren que lo muerdan? ¿Quieren que lo muerdan? ¿Quieren que lo muerdan? ¿Quieren que lo muerdan? ¿Los padrinos? Sí. ¿Los padrinos? Sí. Pues no. No lo quieren. Porque después vamos a hacer mucho... No. ¿Sí quieren? ¿Sí quieren? No. Sí. La novia sí. Ah, la novia sí. Bueno, sí, después un beso azucarado muy bien. A ver, sale. Va la morrida por parte de los novios. Ahora, uno, dos, tres. Y cachete con cachete. Y ahora el beso. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y cuéntanos! ¡Vámonos! oficial a cada una de las mesas y a cada uno de los invitados y mientras vamos preparando ya nuestro final de fiesta y mientras nuestro cuerpo del cerebro va a llegar a cada uno de los lugares repartiendo el pastel oficial. Regresamos y a estar con ustedes ahorita en ese momento el grupo Ares que en ese momento los invita a tomar su pareja y llegar a la fiesta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.